Ya no digas más y bésame Ya no digas más y bésame No quiero escuchar palabras de más Solo acércate, solo acércate Solo acércate y bésame Ya no digas más y bésame Ya no digas más y bésame No quiero perder mi tiempo esta vez Solo acércate, solo acércate Solo acércate y bésame No quiero escuchar palabras de más Palabras de más Solo acércate, solo acércate Solo acércate y bésame Ya no digas más 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 y bésame Gracias.